Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme. Mírame a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo. Que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Bésame, bésame hasta la locura y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Cúrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací.